Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de un profesor en UCAP y bueno, creo que antes de contar mi experiencia en el PGC creo que es mejor dar información, como aquí dicen, Stray Away, ¿vale? para poder acceder al PGC. Vamos a ver. 20.000 palabras. O sea, en España no, en España es máster de profesorado, universidad, la que vayas, lo haces y ya, fuera. Aquí no, aquí es un caos, un caos. Vamos, es tan caótico que yo el primer año ni siquiera terminé, ¿vale? La solicito. O sea, no sabía dónde echarlo, esto, yo me metía ahí, yo, de verdad. O sea, que si estáis en esa posición yo entiendo, porque es una locura, una locura. Entonces vamos a ir quitando cositas, ¿vale? Bien, lo primero que tenéis que hacer es meteros en la web donde reclutan profesores, Get Into Teaching, ¿vale? Voy a poner el enlace abajo para que lo tengáis todo claro. Yo siempre me lío, no sé si es Get Into Teaching, Get Into Education. Bueno, perdonadme, pero el enlace va a estar abajo, ¿vale? Y ahí empiezan a salir ventanas y fotos y ya está, y ya no seguís, ¿vale? No, parad ahí. Os metéis, vais a la esquina de arriba, ¡pam! Y hacéis un usuario, como el usuario de Facebook, el usuario de Amazon, el usuario de lo que sea, ¿eh? El usuario de lo que sea. Creáis un usuario y os tienen que llamar de esta agencia que depende del gobierno británico, del Ministerio de Educación, que aquí no se llama, cuidado, Ministerio de Educación, aquí se llama Department for Education. ¿Ok? Cuidado, ¿eh? Porque yo hasta la mitad del curso del PGCE creí que era Department of Education. Y no, no es, es Department for Education. No tiene sentido, pero es for porque es para algo, ¿vale? Es para educar, se supone. ¿Vale? Bueno, en cualquier caso, te haces un usuario y estas personas, ahí te pones tus títulos y demás, y estas personas te van a llamar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Estas personas te llaman y hablan contigo. ¿Y cómo hablan contigo? Pues en inglés. Mira, es que es la manía que tienen los ingleses de hablar en inglés. ¿Vale? Esto sería el primer paso que tenéis que dar. Hacer eso y que os llamen a la hora que queráis. Y si os llaman a España o a otros países, no pasa nada. Están desesperados buscando profesores. 70% del profesorado en este país dura dos años y medio. Ya hablaremos por qué. ¿Vale? Están desesperados. Os llaman donde sea. ¿Vale? Pero lo primero es, eso lo primero es, ir a esta web que voy a suministrar abajo, la roce alta, y que os llame al ministerio. Esto es lo primero. ¿Vale? Luego hay diferentes programas que se pueden hacer. ¿Ok? Pero bueno, esto voy a hablar en el siguiente vídeo, porque no quiero hacer vídeos largos. Quiero que vayáis paso a paso, porque resulta complicado. Cuando ya se hace, es como, ¡bum! Ya lo he hecho y ya, como, mira qué fácil, ¿no? Parece que cuando terminamos nuestra carrera en la universidad, vimos para atrás y dijimos, ¡ay, mira, pues fue fácil! No, no fue fácil. Fue muy jodido. ¿Vale? Pero hay que ir poco a poco. Entonces, hacemos ahí y en el siguiente vídeo os explico cuál es el siguiente paso. Si no os habéis suscrito, por favor, suscribiros, porque voy a ir colgando un par de vídeos a la semana. Voy a intentarlo, por lo menos, si no, uno a la semana, seguro. Suscribiros para que no os perdáis ninguno y seguiros en secuencia. Este es el primer vídeo. Por favor, pedlos en orden. ¿Para qué? Para que podáis, siempre digo, solicitar vuestro PC en Reino Unido sin problemas. ¿Vale? Bueno, un abrazo. Hasta luego. Que tengáis buen día.